Hola Tigre, ¿estás cansado de tu nombre de usuario de Twitter? Bueno, pues estás en el lugar adecuado. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Twitter en el ordenador. Quiero que sepáis que es exactamente igual desde el teléfono móvil. Y es muy sencillo, tendremos que irnos primero a la parte de más o more. Aquí vamos a tener que hacer clic sobre la parte de configuración o settings, que en este caso lo tengo en inglés. Vamos a darle a privacidad, configuración y privacidad. Y aquí nosotros vamos a irnos a la parte de nuestra cuenta. Vamos a tener que prestar especial atención a la parte de la información de la cuenta. Para eso vamos a tener que introducir nuestra contraseña. Y una vez hemos introducido la contraseña, vemos que podemos tener acceso al teléfono móvil, cambiar también el email asociado. Pero nosotros estamos interesados en el username o en el nombre de usuario. Por cierto, suscríbete, ¿no? Que te estoy enseñando algo que es la pera limonera. Bueno, en este caso vamos a darle al nombre de usuario y nosotros lo vamos a cambiar. En este caso, como veis, tengo DoctorCriptoY. Pero, bueno, te da unas sugerencias por aquí. Nosotros lo vamos a cambiar directamente. Vamos a poner el nuevo que nosotros tenemos, que es DoctorR.Tutoriales. Vamos a poner este de aquí. Vamos a pegarlo por aquí. Vamos a quitarle esto de aquí. Y dice que nuestro nombre de usuario solo puede tener letras, números y barra bajas. Entonces, tenemos que quitar el punto. Y en este caso, bueno, por ejemplo, ya está aceptado. Le daríamos a Save o a Guardar. Y en este caso, bueno, ya estaría nuestra cuenta de Twitter con nuestro nuevo nombre. Si nos vamos, por ejemplo, ahora mismo a la parte de nuestro perfil, encontraremos que ya no es DoctorCriptoY, sino DoctorR.Tutoriales. Si te ha gustado el vídeo, dale un mega like. Mirate este otro vídeo para aprender cosas nuevas. O suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chao.